Fue una noche morena Fue una noche morena la noche, una noche de feria Y yo estaba paseando, dando algunos tumbos en una botella Y tú estabas bailando, llenando la pista como las artistas Y yo que apenas me muevo, me vi dando saltos a son de tu risa Te dije quieres venir, que te invito a la nori, echamos unos cantes Y justo en ese momento el cielo se abrió y vino un traficante Tú siquiera es la atracción, dueña de expectación, yo me compré un abono pa' ti Y no sabía quedarte y te di mi cuerpo y fui tu feriante Cualquiera le dice al viento que en ese momento yo era tu veleta encendida Cualquiera pega un tirito con una escopeta, un osito para la niña Y como fue entrando hambre según se venían las claras del día Y yo cogí los volantes de tu vestido como el timón de un barco perdido Cogí también mis ojos del suelo Y aporté el 69 en una tombola algo suelto y me tocó esta mujer para el caballero Y me tocó esta mujer para el caballero Y en vez de ver los juegos artificiales nos regalamos juegos labiales Nos regalamos feria de amor Y en vez de ver los juegos artificiales nos regalamos juegos labiales Que los hay de distinto sabor Tenemos sabor a menta y a hierba buena y a buena hierba Y a los aromas que llegaron de la selva Y hay de marico, de chica buena que se baña en melocotón Tenemos muchas alturas, también variables la textura En función de la piel que recubre a la curva Y algunas niñas que mira, no tienen pelo en el corazón Y allí seguían pasando las niñas pintadas con brochas de guerra Y yo que no pindo nada, allí fui pintando de blanco tus piernas Y luego vino la hora de mojar el churro en algo caliente Y nos cambiamos de sitio porque en ese sitio había mucha gente Y yo me subo a la noria en tu pecho y los coches de choque no chocan son besos Y luego un barco vikingo y hoy que es domingo doble ración para los niños Y como fue entrando hambre según se venía en la clara del día Entonces nos hicimos unas comiditas Entonces nos hicimos unas comiditas Tú cogiste mis manos llenas de frío Como el que ríe de un poeta herido Y las llenaste de caramelo Pusiste el 69 en una tombola algo suelto Y te tocó para la mujer este caballero Y te tocó para la mujer este caballero Y en vez de ver los fuegos artificiales Nos regalamos fuegos labiales Nos regalamos feria de amor Y en vez de ver los fuegos artificiales Nos regalamos fuegos labiales Que los hay de distinto sabor Tenemos sabor a menta y a hierba buena y a buena hierba Y a los aromas que llegaron de la selva Y hay de maíz con chica buena que se baña en melocotón Tenemos muchas alturas también variables La textura en función de la piel que recubre a la curva Y algunas niñas que mira no tienen pelo en el corazón Y en vez de ver los fuegos artificiales Nos regalamos fuegos labiales Nos regalamos fuegos labiales Nos regalamos feria de amor Y en vez de ver los fuegos artificiales Nos regalamos fuegos labiales Que los hay de distinto sabor Tenemos sabor a menta y a hierba buena y a buena hierba Y a los aromas que llegaron de la selva Y de maíz con chica buena que se baña en melocotón